Buenas chicos, chicas, ¿cómo estamos? Soy Dogerman y hace mucho que no juego, ¿sí? Van dos meses que no juego, este es el Camstasia, ¿sí? ¿Qué pasó en el grupo? No sé, ¿y aquí? No pasó nada, bueno. Eh, señores, dos meses, eh, yo sé que he estado dos meses fuera, lo sé, o sea, yo sé que estuvo mal y lo que ustedes quieran, pero chingale a su madre y lo siento, no tienen por qué regañarme, soy una persona normal, pobre, tengo escuela, dependo de madre, sí, amentadas de madre, dependo, o sea, putado, de lo que tú quieras. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Llamas? Aquí hay un güey, voy a ver si encuentro a alguien que juegue hablando con chat para no estar yo solo. ¡Chingas a tu madre, pinche Martín! ¡Martín! ¡Qué onda! ¡Oye, Martín! ¡Mándame un beso! ¡Mua! ¡Qué rico! Es el primer beso que me mandan en dos meses, dos meses sin computadora, güey, me siento... ¡Dame una mano! ¡Olvidado, güey! Olvidado, te sientes nuevo. Eh, la neta, güey, me vas a dar una santa arrastrada. No te la puedes imaginar. Ponte vaselina, güey, que te va a doler. ¡Ay, ya conquistaron base, güey! Con cuidado. Tengo miedo, güey. ¡El sanitario! ¡El zampito! ¡El zapato! ¡Oye, qué! Oye, sí, soy una sexy viuda. Vamos a poner las mininis. Vamos a dominar esta basecini. ¡Lanza pokeboles para atentar por NUNAM! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡Fumba! ¡No le diga! ¡Ah! ¡Me chingaron, pero... ¡Ayude! 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 ¡Soy útil! ¡Soy útil! ¡Ayude! 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 ¡Vamos a ver quién está! ¡Joykillem! ¡Cadavercha! ¡Shoutek! ¡Kikiyovello! ¡Qué pedo, güey! ¡No se pueden poner un pinche nombre, güey! ¡Cadavercha! ¡No mames, güey! ¡Pinches nombres alemanes, ruso! ¡Qué pedo, güey! ¡No es como el zapato, sí! ¡Sí, güey! ¡El equipo de Elsa, güey! ¡Uy! ¡Me asustes, puño! ¡Me tengo miedo! Bueno, te estaba explicando, porque como ahora estoy grabando, esto lo voy a subir a YouTube, y no le voy a hacer cortes, así como quede así de chinga su madre. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira ese, mira ese! ¡Uh! ¡Pishicupper! ¡No asistencia, güey! ¡No me arrepiento de nada! ¡Güey! ¡Ese vato trae aimbot! ¿Quién? Un tipo de aim, o sea, lanzó una granada, y justamente cuando me mató, una bala de sniper me pegó cuando yo estaba en el suelo, o sea, directamente, o sea, diciendo, este güey no falló ni la granada, ni la snipeada, o sea, el tipo trae algo entre manos. Vamos a ponerles unas misiles. Cuídense lo caro. ¡Uy! ¡Estrañaba ese pilar! ¡Qué eres, puñetada! ¡Ven pa' acá! ¡Uy! Pusieron una torreta lanzacohetes al fondo. ¡Con cuidado! ¡Esa me da miedo! ¡Ah, no! ¡Es una torreta normal! ¿De dónde chingó ese misil? ¿Quién sabe? ¡Mucha! ¡No sé ni cómo! ¡Eh, güey! ¡Me olvidé cómo ponerle el botiquín, güey! ¡No le atinaba! Quería ponerla... Quería poner el botiquín, no podía, güey. ¡Ah, la verga! ¡Ay! Esa es parte donde... ...en donde vas a padeciendo. ¡Se me olvidó, güey! ¡Se me olvidó, güey! ¡Voy regresando, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya anda, Kaylee! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chingas a tu madre! ¡Qué tino tiene la pendeja! ¡Ese MIP, güey! ¡Ese MIP! ¡No falla ni una! Y luego trae skin premium, güey. Lo cual me hace pensar dos cosas. O es bien pinche canker de oro. O es tan pendejo para comprar ese premium en Shadow Moon. ¡Es que en serio, güey! ¡Gente que se compra la premium en Shadow Moon! Se podría comprar un Xbox y... Y... No sé, mamadas, güey. ¿Qué me compraría con la premium yo del Shadow Moon, güey? ¿El equivalente? ¿O qué me compraría? ¿Soda? Lo cual me recuerda que no me serví soda, güey. ¡Gente, mamá! Bueno, ¿qué estuve haciendo los últimos dos meses, güey? Bueno, estuve buscando el disco duro. Estuve... No sé, agüitado. Porque realmente no podía ni jugar. O sea, sin computadora. ¿Qué haces, güey? ¡Nada, güey! Tuve que instalar el Shadow Moon en mi teléfono. Porque no tiene capacidad. Me lo vendieron con truco, güey. Me lo vendieron con 2 GB de memoria interna. Y no puedo rotearlo. ¡Ah, qué mamada! En serio, güey. No puedes rotear este celular. Y no porque no sepa, no, güey. No es por eso. No se puede. No, es que no tiene capacidad, güey, para meter el router. El programa. No tiene nada de memoria interna, güey. Nada. Tiene programas que ni siquiera se usan, güey. Que ahí están de adorno. En serio, güey. Y se actualizan los puñetas acá de que... ¡Ah, te vamos a llenar la capacidad, pulero! ¡Dame una mano aquí! ¡Ay, la madre! ¡Chingas, la madre! ¡Ah! ¡La torreta me están quebrando, güey! ¡La torreta me están quebrando, güey! ¡Unos cinco! ¡Ay, bien pro el... ¡Te quisieras, güey! ¡He ido peores! ¡He ido peores! ¡Y va empezando, güey! ¡Va empezando! ¡Esta madre va empezando! ¡Pero bach, sí! ¡Bach, ya llevo 400 puntos! Lo que significa que no estoy de... ¿Cómo se dice? De roba espacio nomás aquí. No ando de feeder. ¡Ah, pero ganaron! ¡Va a dejar un botiquito! ¡O que ganemos! ¡Hay que colocar minas en zonas estratégicas, güey! Porque si un invisible pasa, ya los conozco. Aplica en la que yo aplico, los culeros. Como la otra vez que estamos usando Buster, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Esa huevo! ¡Yo vivo de boosters, güey! O sea... En todas las cajitas misteriosas que me dan, me dan de 12... 12 de daño, 12 de defensa... Y así... Me conectamos por los bombos diarios, güey. Pero no podía ni jugar, güey. Se me trababa el pinche parón. ¡A por una mierda! Es en serio, güey. No podía jugar nada, güey. No puedes ni jugar ni Tetris, güey. Estuve jugando maquinitas. Ni... Ni este bus camina, ¿no? No sé cómo le digan en tu país, pero aquí le decimos maquinitas. No, también soy de México, no tampoco. Bueno, todo bien, todo bien. Eso ahorra mucho tiempo. Pero... Y estuve jugando bastante... Maquinitas. Me cago en toda la esquina Fighter, güey. Con y sin plus. ¡Hay un pinche campero ahí al fondo, güey! Güey, ya lo vi. Me castra, güey. Me castra que me digan campero, güey. No han visto a esos cabrones. ¡Oh, no! ¡Ay, güey, que se me mata la granada! ¡Ah, ya! ¡Ese es Serna, güey! ¡Ese Serna es un desmay! ¡Y no tengo boosters, güey! ¡No he jugado! No tengo nada. Tengo que empezar de cero otra vez. Me están dando una santa palesa. Tengo un chingo de esa madre... Bueno, no tanto de esta que llegamos, pero bueno. ¡Órale, puñeto! ¡Le di un pinche cabezazo! ¡A la verga! ¡Me costó la vida, pero le pegué el cabezazo! Un santo madrazo. ¡Estáte quieto, güey! ¡El sanitario! ¡No me la sabía esa, güey! ¡El sapito! ¡No, esas sí! ¡Esas son las de siempre, güey! ¡Pero el sanitario! ¡Está chilo, está chilo! ¡Oh, no! ¡Ya me vieron! ¡Lanza, pukebolas! ¡Todo bien! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Woo! ¡A la verga, güey! ¡Ya me mató un cabrón siete veces! ¡Y nomás lo ha matado un güey! ¡Una vez nada más! ¡No sé cómo, güey! ¡Pero vamos ganando, güey! ¡Los amo, güey! ¡Son un equipo muy, muy completo, güey! ¡Están carriando pinche vatos que no juegan dos meses, güey! ¡Básicamente están jugando con un vato que no sabe jugar, güey! ¡Me siento bien raro, güey! ¡Tú tranquilo, aquí puro veterano! ¡Debo comprar otro teclado, güey! ¡Chinga, su madre! ¡Hasta a mí me dolió, güey! ¡Es que no se me va a activar lo pro, güey! ¡No tengo todas! ¡No, a ver que está Christian García! ¡Ya, aquí está el zapato y el sanitario! ¡El sanitario robando base! ¡Ya, mírala! ¡El sanitario! ¡Dipo la patria, güey! ¿Tú quién eres, güey, de todos de todos? Yo soy... Creo que jugaste conmigo. Bueno, sí, de hecho. Cuando usaste los boosters en el mapa de Inversion, el de la nieve. ¡Ah, ya, ya! ¡Fue el de Antier, Antier, el que estaba jugando! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba jugando porque tenía que instalar el... ¡A la verdad, tío! ¡Viene un booster, güey! ¡Viene un booster loco, viene un booster loco! ¡Sí, güey! ¡Viene bien peligro, güey! ¡A la verga! Yo no puedo... No, güey, yo no puedo gastarme los boosters que me quedan, güey. No quiero que los subs vean qué traigo ahí, qué no traigo, porque van a saber cómo... Cómo, ponle comillas, héroe cayó tan bajo. Neta, güey, a mí me puedes decir camper, bustero, rockelaunchero, noob o lo que tú quieras, güey. Rockelaunchero es lo otro. Pero jamás me podrás decir que estaría porno. ¡Ah, no, nada! ¡Ah, no, nada! ¡Viene aguitado, ¿no? Camper Jesús García. ¡Vamos a tomar esta base, güey, ya me tiré harto! ¡Oh, sí! Tomé una base, me siento importante. X, que peda aquí, güey. ¡Gusterlocos, Gusterlocos! ¡Ese pinche hacker, Pío! ¿Quién mata, güey? Me ruedo, güey, me ruedo. Como películas de acción esas de los 60. ¡Inde se mueve! ¡Ay, güey! ¿Sabes qué le falta a Shadun, güey? ¿Que los monos se pudieron acostar? ¡Ah, es que el otro! ¡Acerta el muerto, güey! ¡Eh, güey! ¡Hay hackers, güey! ¡Hay hackers, güey! ¡Y ahora nomás viene el P.G. Booster! Están hackeando los vatos, güey. Estoy viendo un vato brincar, güey. Pero vamos ganando. ¡Ah, ayer vi uno P.G. Saltamonte! ¡Ya lo viste uno que está brincando! ¡Ah, ayer vi uno, no sé si estará uno. ¡Me cagan estos vatos, güey! ¡Ah, ayer vi uno P.G. Saltamonte aquí, güey! ¡Eh, güey! ¡Me está robando a la pinche base, güey! ¡No puedo hacer nada! ¡Pokebola! ¡No le di! ¡Morido! ¡No, güey! ¡No le di! ¡Se fue a buscar otra base! ¡Me imagino que va para la A! ¡Dame una mano aquí! ¡Lo has visto! ¡Está... ¿No? ¿Desapareció? ¡No hay nadie vivo, güey! ¡¿Desapareció, güey?! ¡Lo has visto! ¡Woo! ¡P.G. Saltamonte! ¡Huevo! ¡Wuey! ¡Ganamos, güey! ¡Primera partida del día, güey! ¡Ganada, güey! ¡Tu equipo es la verga! ¡Wey! ¡Mi pantalla se está apagando! ¡Tengo un problema con... ¡No sé si es el cable HMI o algo así! ¡Tenga falso contacto o algo así! ¡Pero se apaga de la nada! ¡O sea! ¿A qué crees que se debe la... ¡La...la...la...la...la...la...la... ¡La putidez esa! ¿What? ¿Qué me dieron? ¡Aumentador de velocidad, güey! ¡Aumentador de velocidad, güey! ¡Muy bien! ¡Pero déjame, checo! ¡Déjame, checo las redes! ¡Eeeeh! ¿Qué es esto? ¡Se me está apagando la pantalla! ¡Y se prende y se apaga! ¡Ay, qué chingados! ¡Mmm! ¡Bueno! ¿Qué la poseí? ¡Nadien se... ¡Nadien se...la poseyeron los lejones! ¡Tocó uno! ¿Qué? ¡Pérame, puños! ¡Déjame cambiar de arma! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Vamos a decirle que juegas una contra todos! ¡Que te da bien invito! ¡Una de todos contra todos! ¡Alguien me está invitando! ¡Uno de los moridos! ¡Sí! ¡Mira, alguien me está invitando! ¡Que se calme el puñetas! ¡Que me dé tiempo! ¡Yo te invité, cabrón! ¡No, hombre! ¡No me presiones! ¡Soy única y especial! ¡Soy una viuda muy sensual! ¡Ya, ya, hombre, ya! ¡A ver, espérate, espérate, espérate! ¡No importa si meto a unos amigos de... ...lo del zapato y el zapito! ¡Sí, mételo! ¡Voy a servirme soda! ¡No le voy a picar ready! ¡Sí, hombre! ¡Porque sé que si le pico ready la van a empezar, culeros! ¡Ya los conozco! ¡A ver! ¿Dónde dejé mi vaso del Terminator? ¡Voy a ver la película de Terminator, güey! ¿Está en chida? ¿Está en chida? ¡Eso sí, güey! ¡No tengo una película de... ¡No voy a saber la nueva película de la maldición, güey! ¡Está bien, zarra! ¡Ah, hombre, no, no, no! ¡Soy pobre, así que! Dicen que la película de Deadpool va a ser buena, ¿no? ¡Esa huevo, güey! ¡Es una pinche mamada! ¿Cómo lo vas a meter a los otros? ¿Dónde lo voy a meter? ¡A la llamada, nada más que verga! ¡No me acuerdo! ¡Son chingos también que nos estén ahí! ¡Pídales del equipo, güey! ¡Los quiero golpear verbalmente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí está! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué pasó, Gustavo! ¡Qué humor, caba! ¡Qué guapo, Gustavo! ¡Qué sal, qué sal! ¡Bien, bien! ¡Oigan, escuchen el mejor sonido! ¡No, está, espalme! ¡No, está, espalme! ¡No, está, espalme! ¡Escúch! 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 ¡Ok! ¡La soda ya está aquí! ¡Coca-Cola! ¡A huevo! ¡De dos litros! ¡Ay! ¡En serio, puño! ¡Alan! ¡Alan! ¡Pasa, Alan! ¿Pura suave? ¿No lo tienes? ¡No! ¡Pues así, búscalo, Alan Jafit! ¡Alan Jafit! ¡Alan Jafit! ¡Alan Jafit! Tiene una foto ahí con su hija, creo. ¡Ahí está! ¡Ya tengo soda! ¡No, no compres ahorita! ¡Qué estúpido estoy! ¡Listo! ¡Ya le piqué! ¡I'm ready! ¡Yay! ¡La partida de los moridos! ¡No me acuerdo que lo sabe! ¡Por cáncer! ¡Auditivo! ¡Y deceso! ¡Pues te venía diciendo! ¡Te marcan! ¡Oye, Gustavo! ¡Dime, dime! ¡Dame un beso! ¡Eso es! ¡Pues te parecís! ¡Muchas! ¡Se mutio! ¡No me quiso mandar un beso! ¿Sabe quién soy tan siquiera? ¡Creo que no! ¡Bueno, creo que lo asusté! ¿Dónde? No, no, ya regresé Ah, ya vino ¿Qué fue Alan? Hola Alan ¿Qué onda? Hola Alan ¿Qué estás haciendo? El satánico no está por ahí No sé si va a ir A ver ¿Qué pasó? A ver Los Elsa están conmigo wey, me siento importante ¡Pokebola! Todo aprovechado yo wey Esperé que se empezaron a matar para empezarles a pegar yo ¡Ey! Algo me está golpeando Y no sé qué es ¡Uy sheriff! ¡Ay un sheriff! Ya me dio miedo wey No wey, sabes que valiste madre cuando miras un sheriff wey Aún con un hack, tardas mucho en conseguirlo Hola, te lo he robado He pichibado desde ayer me lo estoy robando Soy inmortal con todos los sheriffs A ver A ver qué pedo ¿Qué? Hola ¿Cuántos llevo? Uno haber matado nomás Me siento importante el matador ¿Por qué me quitaste aquí? ¡Chingas a tu madre el matador! ¡Eh! Regreso el matador wey! Tres meses que no lo veía ¡Ay verga! Ayuda ¡Chingas a tu madre! ¡Aaah! ¡Chingas a tu madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El zapato! ¡Oh! ¡Me tiraron una granada y me rebotó! ¡Jajaja! ¡El pinche baño! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Me siento importante! ¡El zapito! ¡Repórtese! ¡El pinche zapato! ¡A la verga! ¡El zapito! ¡El zapito! ¡El zapito! ¡Aguas con ese zapito! ¡Aaah! ¡Epa! ¡Eh! ¡Ya te he vivido! El baño ya subió ¡Aaah! Hay un tipo campeando wey bien macizo aquí en la escalera ¡Hola el zapito! ¡Hola el zapito! ¡Hola el zapito! ¡Hola el zapito! ¡Hola! ¡Hola el zapito! ¡Hola el zapito! ¡Aaah! ¡Me lo ganaron! ¡Por andarle troll! ¡Jajaja! ¡Por andarle mamón! ¡Jajaja! ¡Eh wey! ¡Estoy! ¡Eh wey! ¡Un vato que se llama proteína! ¡Jajaja! ¡Me mato el proteína y se mató! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Chapi! ¡Chapi! ¡Me estoy recuperando! ¡Me estoy recuperando! ¡Me estoy recuperando! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Mucho daño! ¡Vas a ver! ¡Ay wey! ¡No! 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 Con esta gente Espérame wey Déjame ver si otro wey se va a unir Creo Lo voy a meter a la Conver Espérame, déjale Diego primero Oye Vale No ¿Quién está escuchando? Cómo se pone la tele Es el mono que supone ver la tele El Batman Le puse un puntito Puede haber inforfecciones de que un posguero se compra Habiendo el clima No sé ¿Cómo está el Julio? ¿Cómo está el Tijuana? ¿Cómo está el Tijuana el clima? ¿Calor? Ay si chingón ¿Cómo chingado se une a alguien aquí? Añadir participantes soy nuevo wey a ver allá abajo no esta el signo se ha bajado yo no me acordaba hace un chingo que no sabe el que es que ahí viene hagan ruido bálvara apaga la tele apaga la tele apaga la tele dale un balazo tíralo por la ventana dale un balazo que no contesto no no contesto si un puño a ver que dice no no hizo nada putos le dicen oh es que pinche agresividad llego tirando madres no bueno pues ya me invitó a jugar que vamos a jugar oh esta chupando tranquilo bandera o muridos ustedes digan yo que estoy de invitado vamos a controlar es que llego ana wey ana se unido a la partida wey yo ya estoy listo ustedes piquenle pero como chingas se llama el puño este no lo puedo invitar el zapito al andale agregue al tipo este cuando les pase me da al andale que ahi en el chat del skype al andale al andale nos vamos pues ya el vato no quiere no quiere pasar al andale username se siente especial ok espera como juego en pantalla completa nomas escucho los soniditos de los mensajes de este no no en la pantalla normal es como que se juguea a mi al revés le pongo en pantalla completa pura madre agarra otra vez esta pinche pantalla como al davo no que se le voltea a la pinche pantalla mirame quien esta ahi wey screiling wey eso pasaba en la mac wey a veces me hubiera pasado mas give me a hand here corre 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 eh wey me traje las granadas wey yo no soy de granadas wey se va a correr mas que yo vera give me a hand here give me a hand here que le disparas puño ana ven paca hola hola bestias un minigun wey bien cholo bien narco miralo miralo wey ah tu es red como eso ya largate te use oh dios a la verga esta arriba hay uno porque el crisis me mato te mato y no se murio y no se ha muerto krillings hay tu hombre es que es un hacker ese es un krillings pirata wey no le de ese nombre a su nombre ah cancer ah que pinches es sin querer es sin querer es sin querer pinche bugfinger wey se supone que nada mas deberias cegar a los enemigos de que y cegas a toda la bestia a la mame a la mame a la mame hay un vikingo mel mame una centinela una etna y una mina es un gris y bottle No, no, no. Mira en pie medio. ¡Ay! ¡Uy, pijach! Como viene un rayito laser, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Esta fiesta está acá! Vamos, pues, vamos. ¡Ay! Es que me ha puesto la sentinela en la cara. Oye, una sentinela aquí. ¡Hala, vergo! y si la quieren destruir les voy a poner la mina hay un trol el wey no eh wey Krivix esta muriendo wey ayúdenlo ayúdenlo a matarlo a morir ahi déjalo que lo reviven con las esferas del dragón ah wey las escupo yo wey quiero una PC Gamer de NX no se que chingaba y todo vamos chicos hay un Sniper no me gusta que se transluzca wey el Sniper wey el brillito wey están atrás de una pareja los puedes ver wey a la jerga mami se estan cambiando los hijos de la mate al viva la rocket wey por andar de mamon ahí esta Krilin acá hay un Sniper aquí una viuda a morirte pinche Krilin pinche Krilin eh Krivix sooo a la huevo me lo chingue hay un vato al fondo atacando con granada es típico se llama Cap el viva la rocket con una rocket y una escopeta wey el vato wey viva la rocket ana esta desatada wey verga mi verga les voy a poner la torreta en la cara a los vatos wey por enfadosos analiza que dice analizame el trozo analizame el trozo analizame el Jumbies muy bien asistencia no me quejo ahí viene el viva la rocket cuidado creeme wey pa mi wey que me salga asistencia wey es un milagro del señor wey llueve llueve cada vez que mato a alguien wey perdí un chingo de práctica ah me vuelvo de casco me andan robando de casco los pinche cholos de tus tintes cual sabes como se hacen los tostilocos tostilocos pues matas a su familia y todo eso no si todo psicologico y se vuelven locos no wey agarras unos tostitos los tostabres y le echas mota ahhh pinche vas con arco wey no los tostigramos esos son los tostilocos tost deja las drogas wey te hacen mal ya este va el chiste verdadero vamos a contar chistes de los buenos no mamadas mira a ver deja mato al viva la rocket wey donde esta viva la rocket ya wey se esta regresando a morir que pedo con las sentinelas aca adentro pinche gente de sentinela pinche gente asquerosa wey no mames no te puedes asomar wey te refagan todo wey me gusta su decoracion wey de torretas con mina los putos wey les falta un decorador de interiores que le ponga mas snipers wey oh viva la rocket me dio un rocket en la cara y no me mato pinche capo pacham pinche gente asquerosa wey te remata ya que te matan wey te matan ven tu cuerpo en el piso y te atacan ah wey seamos negros y robarles la base so colocando una mina chinguenas que tino tiene ese vato wey levanta la boca al niño salimos la boca tambien que paso wey analiza vas en tercero wey tu deberias ir en primero deberias estar ganando esta madre wey ser el sector del chingon del equipo wey no el chingon es el sapito wey ah resuelta el sapito hey deja de deja de guerrarme allá abajo pulo anda metiendo mano el chuleo chingas a tu madre se me apagó la pantalla estoy muerto toma la bandara se van a salir o se van a salir se salio otro se salio oh hannah dame un beso hannah ah si dame un beso dame un beso perra ya pues son chingones ustedes wey por que no hacen un clan wey somos un clan jajajaja somos el clan Elsa Elsa son chingones ustedes wey por que no se nos son un clan se llama Kevin Rolón se llama el vato Sepa la chingada ¿Por qué no contesta? Marquale No sé qué chingado tenga este güey Marquale Chiluca es enfadoso Ahí va otra vez, ahí va otra vez A ver si acepta ¿Quién es la llamada? El Darkinus Yo aquí estoy Como chingados de Marquale No estoy cruzando Pues vete Se sale el culero No quiere, no quiere Quien está escuchando ahí Teletubbies Teletubbies Apaguen la tele, güey Hacen culero Oye, están escuchando Pon no sé qué recipiente Clases de cocina Con razón está bien drogo Este cabrón Está en la tele narco El canal 382 ¿De dónde es ese güey? El Isaac El de Sonora Ah, ya con razón Te voy a caquear la IP, güey ¿De dónde vives? Te estoy viendo ahorita Asúmate por la ventana No, iba a decir ¿Cómo sabes que tengo ventana? Es que también vives hablando de tu vecino, güey No mames, güey ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Qué tienes que decir? Ya te vi ¿Qué estás jugando, güey? Ya te vi Oh, sí Una pantalla nueva finalmente Madre en palestina Güey, somos poquitos, güey No hay tanta gente Un vato ya comenzó, güey Y está campeando en su base Eh, güey, me dejaron atrás, güey ¿Qué deja abajo? Estaba cargando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Mueves traseros ¿Qué pedo? Hay un pinche sniper al fondo No, 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 no Pongo un chingo Vamos a cargarles del palo ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿La ceja? ¿Al palestino? Ahí va el lag por la derecha Ah, ya te cargo Ah, ya está Como quieras Por favor Güey, hay un vato atrás de nosotros aquí Ya lo maté Ah, ok Como buggeado, no, o sea, la chingada La pegada de bar Andrés ¿Qué? Me envió Oh, sí lo maté Minchazón ¿Qué por qué hago? Ya, está pinchá ¡Avance, avance! Está chiquita Está bisschen La chiquita La más corta de los Z La más corta de los Z VAMOS 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 Una vez me invitaron todos los pinches Zetas Eran puro Zetas y el unico es XGPN Y que no me maten Solo Zetas No tengo toda la cabeza Ahora mi valor Wey a la bestia soy bien chingon A la chiquita por la izquierda Bátala chiquita Wey soy bien chingon wey uno se esta yendo a la base A Wey creo Ando we cargando aca wey Hasta que se me puso en frente sali Balazo en la patita wey Al estilo Carlos Dutty Ah chiquita Aguanta yo el zapato No ya traen algo Maten el ruedas wey Wey no se mueran ruedas wey Que te lo quito Vamos a lanzar Nos metieron la verga Es que no se jugar Es que no se jugar Me ocupen en B Me ocupen en B Wey son dos caras mataron Dos no son tres wey No no wey Ya no vamos Aquí la toman no verdad Para no matar lo mas que se pueda Verga no Pongan minas o algo wey Me cansar con mi arsenal de mi Hay que ser buster Por esto Uy no saben No sabemos No saben quienes somos No vamos Voy a sacar los boosters a lo vertical Me tienen harto en cuucha En serios Los voy a sacarwey Aparezca uno de perdi Grit le pasa Porta man No nos cansamoswey Junete los tubos CONCYNGAS MADRE No pude wey Ahhh valiendo UCHO segundos me dieron figurin, penileces hotel El sanitario No, ya, ya no puedo revivir Estamos moridos Yo de palestina, no lo he visto moverse en toda la partida Solo está parado ahí, tirando rockets A una esquinita No puedo salir, no? No, el chido es que no salen aquí no jamás Está bien, ganamos 2 de 3 Como chingones Me desclasificamos No mate ni uno, me siento poroso Si he de haber matado uno Que yo me acuerdo, mate uno A ver Fígan, ¿sabías que somos populares? Godzagar Ahí está el pinche hacker de 9999 level En el chat Pinche Godzagar más foto que la chingada No hay zagares Se atoró la lista Hoy es viernes Una última, pero de los muridos Todos contra todos La lista atorada Valiente madre ¿Por qué? Voy a hacer algo, voy a hacer algo, a ver Yo sé que ustedes no van troll ni nada Yo los conozco Pero yo me voy sin armas Me voy sin armas, wey, en serio Me voy con puras granadas y con cegadoras, wey Ya me quité las armas, wey Creo que sí Pero intenta cobrar una partida ¿Te saca? Sí, creo que no puede desaparecer, o... ¡Chinga de su madre! A ver, entonces usamos un arma que nunca use A ver... La bandida La bandida ¿Y cómo le hacen palazos sin armas? Tengo puras armas de mierda mierdosa, wey Qué chingados hago con todas estas armas Nunca me compré ninguna de plasma, wey ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan? ¿Quién fue? Ah, no fui yo ¿Qué pedo? ¿Qué cuentan? A ver, azúcar, a lo menos ¡A ver! ¡Chingados! ¿Sabes qué le hace falta a esta madre? Modos de juego Uno de los muridos Todo bien Ay, Batman Wey Teclea más fuerte, wey No te oyen en Alaska Fijate Ging El regidor es secretario o no hay Pagó la pinche pantalla Hay un pato que ya me gusta el clan Wey ¿Qué pedo qubbie Así que era esta madre Si puntillas en larga, no me gustan 化 aving No veo chingados Se me apagó la pinche pantalla, no voy a aparecer Se me apaga la pinche pantalla, güey Tiene paso de contacto, compré otro pinche cable Ya le arreglé el disco duro, ahora tengo que comprar otra pendejada No, me voy a comprar otra compu, me voy a comprar Pa'ca, culero Eh, güey, se me apagó la pantalla, chingues a tu madre No, güey, se me apagó, en serio Estoy caminando, pero no veo ni pa' donde, güey Ya, 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 ya Le di un patadón, güey, y se me apagó Ahora se me volvió a apagar, chingues a tu madre Cómo jugar si se te apaga la pantalla Soy Lessing, güey Debe ser como Lessing Creo que lo maté No sabes lo que es Pinche pito ¿Sigú? Al no voy a tener el tope ¡NO! Si no me estoy moviendo Todo se apaga Él asombro muy yendisimo El diablo Pinche Dante ¿Qué le hablaron? No, no tengo chance a otro lado. 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 No, no. Puras mamadas, puros pinches bugs, este pinche joder. ¡Para ver! Entonces lo vamos a hacer, shatting, bien. Y el sanitario trae rocas. Con que trae rocas, toda la vida. Te van a sacar un... ¡Hijo de su puta madre! Se me apago. Ah, no se va. oh vito 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 ah ya te digo ah 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 si ah 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 alza cuando no me voy a decir vito ya voy en tercero no vito 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 Va pateando jugadores con su casco de fútbol Ya no es malo, bro Dale, calma Ah, cáncer Toma Octavo lugar, güey No puedo jugar, güey, se me apaga la pinche pantalla, güey Tengo que solucionar ese problema Ah, aquí En último lugar, güey Se desconectó el otro vato que está abajo de mí, güey Me dejó abajo, güey No importa, hombre Estadísticamente Soy una mamada 9600 muertes Y me mu... Eh, güey, no mames Me bajó el RP El RP da M, esa pendejada ¿Cómo es? Kill por muertes El KDE, esa madre Ya me bajó, chingado No por andar de nuevo aquí En esta pinche pantalla que se apaga sola No, güey, creo que está ahí, güey Creo que está ahí, los voy a dejar abajo hasta ahorita Tengo que editar esta madre Subirlo pa' que ya pa' mañana digan Oh, ya regresó el log ¿Cuál regresó? Pendejo, nunca me fui, güey No tenía compus diferente No me he ido Lo subes y ya te lo pasas a sus güeyes Por el chat Ay, ¿qué le vas a pasar por el chat? Tu video Ah, también ya Pensadita Nos va a pasar el Ana El análisis, re como... Ya, hombre, no tiene chiste, chiste malo ¿Qué pedo con el...? ¿Qué pedo con el...? ¿Cómo es el tiburón azul que trae esa imagen de perfil? ¿Qué pedo con el tiburón azul? ¿Qué pedo con el tiburón azul? ¿Qué pedo con el tiburón azul? Ah... ¿Pero sí? El de Kier y Fer y tal Va a decir Lo mire en el... Lo mire en el Face Se me hizo curado y la puse de perfil Andale, algo así Bueno... Pues yo... Tengo que editar esta madre Tengo que grabar de Atraiger Dejar todo listo Pa' que se suban los videos solos Pa' que haya una semana de relleno Pa' que digan Ah, está conectado, es pura madre Eh... Pues nada güey Eh... Muchas... Muchas gracias por invitarme Son una reata güey En especial el sheriff enfadoso Pinche sheriff güey Eres un desgraciado güey Que machin juegas Pero algún día volveré a ser pro No te preocupes, te chingado güey Gracias güey Algo que le quieran decir a YouTube Se vale todo Son neocass ¿Todo? Algo Pa' que locas campos Aaaaah Despídense YouTube culeros Adiós 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 Aaaaah Que pinche hueva traen güey Bueno, adiós Suerte Aaaaah 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 Y... Aaaaah Aaaaah